Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer me llegó un email que realmente llamó mi atención. Me escribían que por qué le ponía moños a mis machos, que los hacía parecer homosexuales, que parecían hembras, que no debía ponerles moños. Así que en este video vamos a aprovechar para hablar y explicar si realmente existe la homosexualidad en los perros. Algo que los seres humanos tenemos muy marcados es el punto de definir todo. Esto es para hombre, esto es para mujer. Ya sea por colores, por formas, por olores, pero somos muy dados a marcar lo que sí podemos usar los hombres y lo que sí podemos utilizar las mujeres. Al ser dueños, tratamos nosotros también de marcar la tendencia de los accesorios que va a utilizar nuestra mascota. Algo que debe quedar muy claro desde este momento es que la homosexualidad en los perros no existe. Y aunque nosotros veamos de repente que un macho monta otro macho, eso es por un tema de dominio, por un tema de decir este es mi territorio, aquí yo mando, es una forma de imposición. Nunca es una forma de atracción hacia el mismo sexo. A todos nos ha tocado ver en alguna ocasión que el macho lame el pene a otro macho o le lame las orejas entre machos. Pero eso es una forma de decir, ¿sabes qué? Te aprecio, somos de la misma camada, somos hermanos, te acepto como compañero. En el mundo de los animales así es, de esa forma se expresa. Sin embargo, nosotros, los humanos, definimos por lo que vemos relacionando al comportamiento de los humanos que el animal es homosexual cuando es una situación completamente diferente. Lo mismo pasa con las hembras. Nos toca ver que de repente una hembra monta a otra hembra y haciendo el movimiento de cubrición y de penetración que hace el macho. Sin embargo, esto no quiere decir que la hembra sienta atracción sexual por la otra hembra. Es un tema territorial, es un tema de dominio, es un tema de aceptación. Te vuelvo a repetir, nada tiene que ver con homosexualidad. No podemos ver el mundo de los animales, el comportamiento de los animales, no lo podemos ver jamás relacionado con el comportamiento de los humanos. Porque entonces nunca vamos a poder avanzar en el entendimiento de cómo funcionan, en este caso, los perros. Así que si nosotros decidimos poner un moño a un macho, su sexualidad no cambia. Y tan no cambia que te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un macho está montando a otro macho por situación territorial y en eso pasa o llega una hembra en celo, ambos machos se van a ir a tratar de montar y a botonarse con la hembra. Los dos machos, tanto el que está montando como el que está siendo montado. Los dos van a sentir esa atracción sexual por la perra y los dos van a ir a buscar a botonarse. Tú no vas a ver que ninguno de ellos va a rechazar a la hembra. Y este es un error en el que muchos caemos. Porque a veces llevamos a nuestro macho con una hembra en celo. O viene una hembra en celo a nuestro domicilio y está nuestro macho. Y resulta que el macho simplemente no pudo someter a la hembra y no la pudo montar y no se pudo abotonar. Y nosotros definimos que el perro es homosexual. Como el perro no pudo someter a la hembra, a lo mejor porque es un perro joven, machico, falto de experiencia, simplemente no pudo someter a la hembra y no se pudo abotonar con ella, esto no quiere decir que el perro sea homosexual. Los perros, los machos, conforme van creciendo, van tomando madurez y adquieren mayor posicionamiento en el tema de someter a una hembra. Muchas veces nosotros queremos que el macho se abotone desde los 9, 10 meses. Y la edad en la que el macho puede empezar a participar en este tipo de cuestiones como son las montas, es a partir preferentemente del año y medio de edad. Así que si tú eres de los que relaciona que tu perro no pudo abotonarse con una perra porque es homosexual, pues simplemente estás equivocado. Así que antes de terminar el video, lo único que me resta decir es que yo sí le pongo moños a mis machos. El color tampoco me afecta porque sé que no estoy afectando la esencia del perro. No le estoy imponiendo un cambio físico ni tampoco un cambio emocional. El hecho que yo le ponga un moño es por una cuestión meramente estética y además el moño se lo pongo durante un momento, quizá para un paseo, para llevarlo con algunas personas que vinieron a saludarnos o simplemente para tomar algunas fotos o realizar algún video. Es importante entender y dejar muy claro que el hecho de nosotros poner un moño o algún accesorio a nuestro perro no lo define sexualmente. Espero que estos datos que te acabo de compartir te sean de ayuda y te quede muy claro que la homosexualidad en los perros no existe. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!